Si quieres aprender a exportar un video en la página de invideo.io, quédate en este video. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página web de invideo.io. Luego de esto tendremos que iniciar sesión o crearnos una cuenta. Una vez hagamos esto, se nos abrirá esta pestaña. En esta página, a través de las herramientas que nos ofrecen, podremos crear el video que queramos. Pero si nos dirigimos a un video que ya tengamos creado, simplemente debemos ir al botón de exportar. Luego de presionar el botón exportar, se nos abrirá este nuevo menú de opciones. Donde si nos fijamos, habrá opciones que tienen una corona. Esta corona es para usuarios premium. Por lo tanto, si somos usuarios no premium, tendremos que marcar aquellas opciones que no posean corona. Para poder continuar con la exportación de nuestro video. Una vez hecho esto, nuestro video comenzará a renderizarse y pasará a nuestros archivos descargados. Y listo, nuestro video comenzará a descargarse en nuestro dispositivo. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos un like y nos vemos en la próxima.